Señores copresidentes, señoras y señores, es momento de detenerse y reflexionar sobre cómo vamos a implementar la Agenda 2030. Desde Costa Rica, reiteradamente desde este mismo foro y desde esta misma cátedra, a lo largo de muchos años hemos planteado que el desarme es un mecanismo que le permitiría al mundo canalizar recursos significativos hacia el desarrollo. Apostar por el desarme es apostar por la paz, una cultura de paz, una cultura de no violencia. El equivalente a 1.776 miles de millones de dólares fueron gastados en el mundo durante 2014 en ámbito de gastos militares. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se encuentran entre los primeros seis lugares de gasto militar y son los mayores productores y exportadores de armas en el mundo. A ellos nuestro llamado fraterno, pero también contundente, para que reorienten su gasto hacia el desarrollo sostenible. Les aseguro que no hay mejor fórmula para la seguridad de sus propios países que garantizar el desarrollo sostenible del mundo entero.